No lo sé. Todos quieren jugar con Tyson TV, pero pocos se atreven. ¿Dónde queremos caer? ¿Vamos a por la tarjeta o qué? ¡Resurgimiento! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, papi! Tenemos que ganar con Specialist. ¡Specialist! Caen dos, caen dos, caen dos, caen dos, caen dos! ¡Se saca ganar puntos! ¡Nos hará volver antes! ¡Joder! ¡No estés entrando al área! ¡Debemos matar a todos! ¡Vamos! ¿La agarraste? Dime si ya la agarraste, eh. Estoy abajo yo, pero no la agarro todavía. Yo te defiendo, yo te defiendo. Tengo dos cargadores. Poniendo una mina. Vienen. Vámonos. Vienen, eh. Están atrás. Están en la ventana, cuidado. En la ventana de... Están atrás, eh. Están atrás. Van a bajar. Van a bajar. Sí. Estuvieron por aquí. No se alejen. Están en la ventana. Están en la ventana. Sí, tienes razón. Por favor, no permitan que fuera. ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Contigo! ¡Tienes otro! ¡Tienes otro! ¡Tienes otro! Sí, me matan, tío. Esto lo voy a poder, tío. ¡Me cae por atrás! ¡Se te revive! ¡Se te revive! ¡Se te revive el primero, Coguito! ¡Se te revive el de la piedra, Coguito! Vean! Voy contigo, voy contigo. Voy contigo, coach. Estaba tardando para cogerla o ha desaparecido. No lo sé, no lo sé dónde estaba. Está ahí, está ahí arriba, está ahí arriba. Está en la, en la bendita ventana. Cállense. Solo quedan 25. Está arriba de ti en la ventana, está arriba de ti en la ventana y te cae el otro. Coguito, está en terras de ti. ¿Me voy a ir con la poqueta? Sí, vete, vete, vete. El otro está arriba, Coguito, arriba de ti. Ya te cayó. O al menos han entretenido, Coguito. Sí, vámonos. Vámonos, Orti. Sí, a ver si llego. Sí, sí llegas. Voy volando contigo. El helicóptero, ¿lo agarramos, Orti? Ey, veo un helicóptero. Es peligroso, va, aquí habrá bastante gente en el día ya, en el helicóptero. Pues vamos sin helicóptero, ¿no? No, por eso, ahí sí, en helicóptero podemos estar aquí. Uno de tus aliados volvió al web. Yo voy ya para allí, para el sitio. Bueno, entonces nos vamos sin helicóptero, ¿no? Yo voy volando. Caja de suministros publicada, marcando su ubicación. Yo voy tirando planter, sin helicóptero. ¡Uy, se tiran sus armas aquí! ¡Salvado, papi! Se tiran sus armas ahí en este, security. Vamos, Clapson. Ahí, Clapson. Yo llevo una caja de munición ya, no puedo llevar otra. Armamento aliado en camino. Tiene una entrega de armamento. ¿Alguien de ustedes necesita esto? Estás aproximándose. Zona segura reubicada. Explique de camiones blindados. Las zonas de aterrizaje están designadas con humo verde. UAB, enemigo activo. No, te comiste mi... Ah, te comiste mi herida. ¡A cazarlo! Oh, perdón. Ahora se encuentra alguna. ¡Avengos tienen camiones blindados! No, lo que necesito son balas de franco. ¡Tengo 9! ¡Contrato incumplido! ¡Olvídalo! ¡Objetivo de recompensa identificado! ¡A divertirse! ¡Mames, que no hay balas de franco en ningún lugar o qué? ¡Ahí lo tiene! ¡Muchila aquí! ¡Tiene espalda! ¡UAB, enemigo activo! ¡Mira ataque! ¡Tiene que lo llamo! Yo llevo UAB, ¿eh? ¡Muchila me la pegue ya! ¡Hay cuatro, chata! ¡Más blindaje! ¡Justo aquí! ¡Otro ataque aquí! ¡Y otro ataque! ¡Y por qué no! ¡Voy! Tiro el UAB y me agarro el ataque, ¿eh? ¡Otro ataque aquí! ¡Alguien necesita esto! ¡Y otro! ¡Adelante, comandante! ¡Solicito apoyo aéreo! ¡UAB iniciando sobrecueros! ¡UAB, iniciando sobrecueros! ¡UAB, iniciando sobrecueros! ¡UAB, iniciando sobrecueros! ¡UAB, iniciando sobrecueros! ¡Hasta arriba! ¡Están cogiendo sus armas! ¡Tengo movimiento! ¡Tengo un pastón! Voy a comprar. ¡Yo también! ¡Me voy a comprar el autorreel! ¡Y suelto pasta! ¡Porque tengo el pedido! ¡Ahí están cogiendo sus armas, eh! ¡Tú ya es munición! ¡O la tuya vamos a usar la de misión! ¡Yo llevo una caja de munición! ¡Regresamos para reabastecernos! ¿Alguna de ustedes necesita esto? ¡UAB, iniciando arriba! ¡A cazarlos! ¡A cazarlos! ¡Contacto! Ya es uno a V y tenemos... ¡Ya lo tiré! Tiro otro ya. ¡Ya se acabó el mío! ¡UAB, iniciando arriba! ¡A cazarlos! ¿Los veis dónde están, no? Hay aquí un equipo. ¡Hacia allá! ¡Hacía allá! ¡Vamos para allá! ¿Está en la casa que nos mataron? ¡De nada! Son dos equipos diferentes, creo. Como si no... ¡Tiempo de contrato agotado! ¡Vamos a dos equipos, vamos a ver si podemos arrastrar alguna! ¡A ver si podemos arrastrar alguna! ¡Ah, liquidación! ¡Coger el... ...el autorrez. ¡No mames! Yo cogí el autorrez hace rato. ¡UAB, enemigo activo! ¡Objetivo marcado! ¡Disparen! ¡Recibí la solicitud! ¡Ataque de rasguo activo! ¡Sí! ¿Alguno de ustedes necesita esto? ¡El resucimiento ya no será posible! La meta es eliminar al objetivo de la... ¡Esto es pero abajo! ¡Con el orquí! ¡Listración finalizada! ¡Los precios volvieron a la normalidad! Está ahí uno por ahí. Sí, vas a borrar bien por la puerta. me dieron me dieron encontré esto por si les sirve hay munición y hay este como se llama tropic a ver si puedo hackear la hackeo la mina hackeada ha batido el del camión tengo hackeada la 1 muerto me atrapaste 2 muertos desactivado muerto, muerto, bajo, muerto, bajo, hay otro bajo tengo movimiento no, lo que yo tengo un ataque de polla es que ahora cuando se cierra el círculo no tienen para hacer nada yo se estoy dando pero se esconde a los zerdos enemigo detectado ataque al lado es, ¡está aquí al lado! ¡no! 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 yo había batido uno ahí en la casa pequeña pero se va a reanigar el círculo Cuidado, eh. Cuidado, 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 cuidado. Eh, eh, la casa, la casa al lado. Ahí está. Anda que derracimos aliados llegando. ¿Sale por atrás? ¿Esos de allá enfrente ya no vienen o qué? Tenemos más cara. Yo no. Cuidado que... Por el lado derecho hay gente. ¡Ataque! Me cago en la puta. Sí, güey. Tengo movimiento. Cogito, cogito. Los tienes abajo, eh. Los tienes abajo, eh. Calma, yo te cubro la espada. Voy a tirar un ataque, voy a tirar un ataque. Voy a tirar un ataque. Objetivo marcado, disparen. Recibí la solicitud. Ataque de rapido. Son los últimos los que vienen abajo, eh. Sí. Raider. Ganada. Ahí viene el gas. Pero una larga caminata. Ganada. Granada lanzada. Ha partido uno? Sí. Pauna, tú y yo. Claro. Mucho. Qué bueno. Fueron eliminados. Qué...? Buena cabrón, me reviviste a tiempo papi Qué buena papi, qué buena Si tú me hubieras puesto a revivirte sin mirar para los lados No se hubieran fundido papi Vamos a tener todas las semanas para jugar, eh, aviso Porque para la otra Yo no sé si el miércoles o el jueves podré Mientras tengo que ir al gimnasio porque tengo que adelgazar para verme bien en el hotel, cabrón Sí, cabrón, pero si bajas dos tallas